En motocicleta, en carro, en bus o a pie, los usuarios de la ruta entre San Antonio y Chinaquichá en el Distrito de la Amistad, aquí en Pérez Celedón, aprovechan los 6.7 kilómetros de carpeta asfáltica que se colocó en esa zona. Este viernes 6 de septiembre se realizó un acto de inauguración con presencia de vecinos, dirigencia comunal, municipalidad y personeros de Conavi. Los vecinos de la zona destacaron la importancia de contar con una obra de ese tipo después de tantos años. Este asfaltado es una gran cosa para las comunidades de aquí, del sector de San Antonio, porque es un proyecto que se esperaba hace mucho tiempo y ya más bien de muchos estaban dando por descartado eso porque le invertían mucho y a fin de cuentas todo eso desaparecía por el factor climático, siempre en los inviernos todo se dañaba otra vez. Ahora de la mayoría de las comunidades estamos muy contentas porque a todos nos benefician. A nosotros en el aspecto como con el acueducto es una gran cosa porque de todas esas carreteras tenemos que transitarlas a diario y eso es un bien que coopera y ayuda mucho con nuestro acueducto. Vean, esto dichosamente en buena hora llegó. Estos son los momentos que se ocupan a ver estos proyectos para sacar la agricultura de los campesinos, los agricultores. Habemos muchos agricultores que ocupamos esta calle y por mi parte yo los felicito a los gobernantes que han puesto los ojos en esta comunidad. Nunca se ha visto un proyecto tan rápido que salga con este. Eso es una buena alegría para este distrito que es un distrito nuevo y ya tener ese proyecto para las comunidades vecinas es bastante importante porque si bien es cierto personas indígenas que están en el fondo todos merecemos un buen camino y bien por ellos. La inversión en esta carpeta asfáltica fue cercana a los 500 millones de colones. Básicamente esto es una intervención que se hace acá en la ruta 332 que llega a la comunidad de Chinakichá. Básicamente lo que incorpora es una serie de materiales para completar el paquete estructural de la base y se hace un sello con material de perfilado y emulsión precisamente para darle una mayor longevidad a esta estructura y que no se pierda por problemas de erosión y demás. Claramente esto mejora muchísimo la condición de superficie de ruedo para todos los usuarios. Hay una mejora también en el tema de control de polvo y tiene en general muchísimos más beneficios que la condición claramente que tenía con anterioridad. Esta inversión es de alrededor de casi 500 millones de colones, ¿verdad? Es bastante grande, bastante significativa y la intención es precisamente que le sirva a todos los usuarios de la comunidad. Muy contentos, la verdad muy felices, es un proyectico que viene a darle una gran comodidad a este sector de San Antonio y Chinakichá. Recordarles que son aproximadamente 6.7, que es una carpeta asfáltica, lo que se está colocando no es asfalto, como tal es una carpeta asfáltica que ya sabemos y conocemos de algunos que hay proyectos como este en el cantón y que son muy buenos y que aparte de eso, pues el CONAVE les seguirá dando mantenimiento, esperando que lo cambiemos de categoría, que es una de las peticiones que posiblemente vamos a hacer, que nos cambie de categoría y que próximamente en un mediano, corto plazo diría yo, podamos ya definitivamente asfaltarlo para que, pues para tener una carretera como la merece este sector y que creo que toda la comunidad pues lo va a agradecer eternamente y como lo repito viene a traer una gran comodidad a las comodidades que involucran este proyecto. Más de 12 rutas nacionales en todos los distritos, entonces acá es la respuesta a concretar el proyecto de sello asfáltico de la ruta San Antonio-Chinaquichá, una inversión de más de 500 millones de colones, también sabemos que nos quedan deudas pendientes, verdad, la atención de la 335 que es la ruta San Ramón Sur-Los Ángeles de Páramo y también la ruta 325 que conecta San Ramón Sur con la S que se convierte en una ruta alterna muy importante. Una obra importante en el distrito La Amistad.